Bueno, seguimos Ahorita si, apagar su error Don Ricky Porque hubo una persona que no le creyó Algo que es realmente Cierto Va Lo lamento Lo lamento Amarrarse bien Ese short Porque aquí Va compita, es que el me prendió a mi Yo ahí tengo la mía, miren, en el en vivo de ayer Va Y aquí los suscriptores se van a dar cuenta que aquí estamos Hablando la realidad Algo real Venimos con Él sí Con Yuli Porque como va salteado, no voy No voy con Ajá Va, si se acuerda Entonces va a decir que sí o que no Es la silla donde se castiga todas las mentiras Y no No puede mentir Sí Así todos los suscriptores se van a dar cuenta Ajá O sea, van a conocer un poco más de nosotros Porque poco a poco vamos aquí Eh, dándonos a conocer realmente Yuli, usted Nos acusó Hace unos días de haber hecho trampa en el juego Que realizamos ¿Cuántos le creen? Yo no le creo por el simple hecho que yo no escuché en ningún momento que ella nos acusara que hiciera trampa Va, ¿ustedes sí? Sí Va, todos Ajá ¿Ustedes por qué dicen que sí? Que ella Yo sí Yo digo sí porque yo la escuché Si quieren, le estoy más específico y les mención Están mencionando un juego Sí, fue un juego el que hicimos ¿Cuál? Donde se pusieron de acuerdo y dijeron Y fue el de los coditos Ah, vaya Se puso de acuerdo con Ronald y dijeron que habíamos hecho trampa Porque por el error que usted sacó el último Y ellos no lo sacaron No vino No vino Va Entonces, ¿quién se va a darse el lujo? La madre que dice Marín se va a darse Yo porque sí la están acusando, pero yo estuve presente, pero yo no escuché Yo porque yo de lejos, de lejos oí Ajá Va Le toca pagar En la última ronda no se pudo escapar Usted no escuchó, yo sí Ustedes para el río se fueron, por cierto Ah, pues por eso Ajá Pero yo sí oí porque yo me había quedado verificando el lugar Ajá Este, pero nosotros Voy a verme Es que sí Y después va a creer que lo más chistoso Viene Ronald y me dice Ah, pues sí, así sí es cierto que ganaron Va a creer que viene a darme la razón Ajá Ah, allí Ronald fue que él me ha comenzado a decir Sí, es cierto Y que le decía Ajá Quizás sí No, sí, ya le tocó Va a pagar lo que no Como es aquí la verdad en la cara Aceptar lo que se hace Y Nada de negarse Hasta por abajo Hasta chorritos va tirando pruebas Ayer te lo hice porque ella sí lo hizo conmigo O sea que la venga Ahora a la Elsie Ajá Ajá De la segunda ronda, ¿cuántos van pasando? Quiero ver Yo ya pasé A la Elsie le toca Va Yuli A la Elsie Yo la Yuli Y Don Ricky Faltan tres Vamos con Mari Carmen Me voy a vengar yo de Mari Carmen ahorita Es que la verdad tiene que ser Sí No tiene chiste Es que aquí estamos Es que esto es la pura realidad Aquí no Los suscriptores Con que me la hicieron y yo la verdad Con que los Aquí los Es bueno que no Porque ellos no Ellos no sabían en realidad Por eso Los suscriptores aquí Van a conocer un poco más de nosotros Porque esto es algo real No es algo ficticio Va Ay, solo allá no me ha llegado Ya me ha llegado Maricarmen ¿Qué? Usted Cierto tiempo Venía En un carro Y se estaba besuqueando Con un chico En la calle Frente a un palo de ceiba Estos ojos que se van a comer los gusanos Lo vieron ¿Quiénes creen Que yo estoy diciendo la verdad Y ella va a responder Si sí o no? ¿Qué? ¿Usted qué va a responder? Si es cierto No lo voy a negar ¿Cuántos le creen? No sé No vieron No vieron Pero sí pueden creer En mi palabra Por eso Es que ahí ¿Saben algo? Aquí los suscriptores van a decir Obviamente No conocen nada De la otra persona Porque en todo dudan Van a decir Ahí ya es cuestión del jurado Ahí no puedo hacer yo nada Yo digo que sí es cierto Usted lo aceptó Yo no vine ¿Usted? ¿Usted por qué dice que sí? Vamos a ver si quiero Si dice lo que yo quiero Más o menos Lo que yo quiero oír ¿A qué se refiere a Maricarmen? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted Que ella está diciendo la verdad? Obvio Porque si está viendo Que yo lo estoy aceptando Si fuera mentira Yo dijera no Pero como es verdad Por eso lo acepta usted Por eso dice usted Que sí Su respuesta es que sí Usted, don Ricky ¿Por qué dice que no? Porque no la creo así Nunca la he visto Va ¿Usted, Yuli? Bueno, yo Tampoco me aviso Y tampoco la aviso ¿Pero qué? ¿Cuál es su respuesta? Que sí Que sí le cree a ella ¿No le cree a usted? ¿Sí le cree? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Buen chacarrillo Buena respuesta Eso sí me gustó Va Hay tres que no le creen ¿Quién se quiere dar ese lujo? Sí ¿Quién se quiere dar ese lujo? La Dan No, yo no la he hecho una vez ¿Cómo ha pasado? Va, la Dan Y quiere darse ese gusto Lo siento Aquí los suscriptores Que se den cuenta Aquí estamos hablando Algo real De que lo realmente Paz en la vida De cada uno Y ha pasado Que todos me hubieran creído Por eso No, no se vale No se vale Yo no se va Aquí Maricarmen Pagando las consecuencias De que no le creyeron Los chicos aquí Y espero suscriptores Que ustedes Disfruten muchísimo Al ver Cada uno De los Hayan disfrutado Cada video De esta serie De esta serie De preguntas Dándonos Diciéndonos Las cosas Cara a cara Sin mentiras Sin mentiras Ni nada Son ingratos Va Sugiero que pase Elsie a la silla Viene una Donde Luego Ahora A mi me toca Yo no se Vamos 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 Elsie A usted En ciertas ocasiones Se le han escapado Gases Cuando andamos Grabando Cuantos le creen Usted dice que si Usted Usted dice que si Usted dice que si Todos dicen que si O sea que se salva Si porque Yo le creo Porque lo hemos oído Ok Bye Aquí el detalle Va a estar Aquí el detalle Va a estar Que los que no No vamos Con Dani Que ella Le toca pasar A la Si esta es la ultima ronda Pero para mi Ha estado divertido Porque Si me pasaran A mi Dios me guarde Dani En plena grabación Y enfrente De una casa A usted se le escapó Un gas Y no se Que paso Y esa Toma se arruinó Cierto O mentira Que dice usted Los que andábamos Los que andábamos Se acuerdan Andaba Usted Íbamos por la calle No pero yo no me acuerdo Sí Ajá Yo no me acuerdo Íbamos para abajo Para arriba Íbamos para abajo En una actuación Y allí pilló ¿Cuántos le creen? Sí Porque sí es cierto No escuché No había venido No la creo así No la creo Y es algo real Porque no es mentira Marilyn iba ahí Va Se acordó Va Parece que yo andaba En la actuación En la actuación Y esa toma La volvimos a hacer Por la situación Que pasó ¿Va? Suscriptores Aquí es algo real Que ha pasado En el proceso Del canal Don Enrique Se va a dar ese gusto Y espero que Que barbaridad Vale que creo Que ando un calzón Yo por ahí Yo siempre ando Calzones en la grabación Por si me atacan En medio camino No sé mujer Ay 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 Que maléfica Salió Va Listo Que bajo terminado Quedamos así Con las preguntas O seguimos Ya no tengo Ya Pero si cuantas minutos Pueden elegir No yo ya Llegamos a Ajá Ahorita las expectativas De cómo se sintieron Ajá Vamos con Yul Sus expectativas Sobre esta Pequeña serie de videos Que hicimos Sobre esto Diciéndonos las verdades Cara a cara Cómo se sintió Yul Yo me sentí Me sentí Un poco bien Verdad Porque es muy divertida Muy divertido Exacto Ajá Y lo más importante Es que aquí no hablamos mentiras Porque aquí los suscriptores Van a poner un poco más De cada uno Ajá La verdad Y cara a cara Usted don Ricky Cómo se sintió Aquí Algo humillado Que va Ajá Algo incómodo Por un poco Por un poco Usted Mari Carmen Yo la verdad Este programa Era para Para que conocieran Más Y lo que en verdad Somos nosotros Los detrás de cámaras Exacto Dentrás de cámaras Aunque yo me sentí Cómoda Con lo que usted Eligió Para mí Ajá Porque era cierto Sí Exacto Porque como aquí yo Usted este Marilyn Incómoda Incómoda Usted Sí También Va que sí Pero Algo real Sí Ajá Usted Incómoda También Dice Dice una frase La verdad No duele Pero sí Incomoda Exactamente Se pone Unas Panas Mías Sí Pues sí Porque Uno por Salvarse Le toca Aceptar Que sí Es verdad Y uno Tal vez Quisiera decir No Pero Siempre Van a ver Lo que yo Soy Ajá Exactamente Pero de que Mejor hubiera He dicho No Porque Siempre No me creían Siempre No le creyeron Pues sí Siempre Aquí los suscriptores Espero disfruten Hayan disfrutado Cada uno De los videos De que O sea De esta serie De allí ¿Verdad? Este ¿Cómo dijo? Esto fue Conociendo Todo lo malo De los otros Todo lo malo Algo día Van a conocer Lo bueno Ahí va a ver Puede haber Una Bueno pues entonces Así nos despedimos Y espero Que disfruten Hayan disfrutado Cada uno De los videos Y no olviden Allí De invitar A sus amigos De sus amigos A que se suscriban Y nos Y sus comentarios Son muy importantes Nos sigan apoyando Su apoyo Es muy importante Saluditos y bendiciones Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!